El tema del día sin duda va a ser hoy el tratado de ley en la Cámara de Senadores sobre el aborto legal. Nos encontramos nosotros en la plaza principal porque ya están las manifestaciones, las agrupaciones que están a favor del aborto. A ver, vamos a hablar con Majo, por ejemplo, ellos ya se apostaron acá en el centro capitalino, precisamente al frente de la catedral. Como verán, ya estamos concentrando en la plaza 25 de mayo, estamos dando comienzo a esta vigilia que va a tener lugar de manera simultánea en todo el país. Bueno, la recoja no va a ser la excepción, así que bueno, acá vamos a estar exigiendo a nuestros senadores, a nuestros representantes, que escuchen la voz del movimiento de mujeres, que escuchen la voz del movimiento de la disidencia, que no le den la espalda a nuestras reivindicaciones y que sea ley. Así como salió de diputados, que es el proyecto que se consensuó de manera articulada luego de mucha elaboración colectiva, años de trabajo, más de 13 años tiene la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Es por eso que exigimos que se trate tal cual, salió de diputados, que no haya ningún retroceso y esperamos que mañana tengamos un país más justo, más libre y más igualitario, sobre todo para las mujeres y para las personas gestantes. Bueno, estos últimos días se vivieron de manera muy intensa. Esta es una lucha que hemos venido acompañando hace mucho tiempo, que ha, digamos, un debate que ha atravesado todos los ámbitos de la sociedad, todas las instituciones educativas, profesorados, ámbitos de trabajo, universidades, colegios. Ha sido un debate muy trascendental, muy seguido por la sociedad.